Y en Guanajuato, capital, atención, ocurren cosas en la campaña. A diez días de la jornada electoral, el candidato del Partido Humanista a la presidencia municipal, Raúl Nieto Rodríguez, declinó a favor de la candidata del PAN, Ruth Lugo Martínez. En rueda de prensa, Nieto Rodríguez señaló que desde el inicio de las campañas no ha tenido apoyo de la dirigencia estatal del Partido Humanista, ni ha recibido recursos económicos para su campaña, ni la llamada le reciben sus dirigentes. El hasta hoy candidato del Humanista aseguró que después de revisar posibilidades, encontró en el proyecto de la panista cabida a las propuestas que presentó en campaña en favor de las personas con discapacidad. Hay que recordar que este candidato es invidente. Expuso que el resto de sus simpatizantes apoyarán también a Ruth Lugo para hacer valer el voto útil a favor del PAN. Escuchamos a Raúl Nieto, ex candidato a estas alturas ya, del Partido Humanista a la presidencia municipal de Guanajuato. De entrada te puedo decir que esta decisión fue tomada con objetividad. Fue una decisión personal, en virtud de ver que la contadora Ruth es la mejor opción para Guanajuato. A medida de ir meditando y por mi paso de los días, llegué a esta determinación. Y en lo que respecta hacia el apoyo por parte del partido, efectivamente no recibí apoyo alguno, no recibí ninguna llamada inclusive por parte del partido. Y con nuestra amiga Ruth, he visto ese apoyo que tanto necesitamos nosotros, las personas con discapacidad. Y como ya lo mencionó, ella nos asegura que tiene el interés de ayudarnos y de ultimar esas ideas que para nosotros han sido tópicas. Bueno, y con esto el Partido Humanista prácticamente desaparece en las contiendas de la capital del Estado. Unos días antes, su aspirante a una diputación local por el Distrito Octavo, Raúl Rodríguez, declinó también a favor de un panista, de Alejandro Navarro.